Mi nombre es Silvana Carnicero, soy profesora de inglés y de construcción de ciudadanía hace 20 años y me encanta incorporar la tecnología en las aulas a través del trabajo en proyectos. Por esos proyectos, esta profesora argentina está entre los 50 semifinalistas del planeta a aspirar al Global Teacher Prize, el premio conocido como el Nobel de la Educación. Este jueves recibí la notificación de que había quedado entre los 50 finalistas, con lo cual no lo podía creer, muy contenta. Y ahora tenemos ahora las mejores del mundo, es algo que hay que ir asimilando de a poco, pero la verdad que se lo merece, es una gran profesora. Un jurado internacional valoró su trabajo en proyectos colaborativos que conectan a los alumnos con estudiantes de otras partes del mundo. La docente argentina cubría los requisitos. Algunas cosas eran buenas, trabajar con los chicos con proyectos, trabajar con metodologías innovadoras, abiertas, creativas. Yo llego a los proyectos telecolaborativos a partir de intentar que mis alumnos no hablen inglés nada más que en el aula. Vamos a empezar con el proyecto de Mi Héroe. ¿Qué héroes estuvimos trabajando? ¿Se acuerdan? Nosotros estamos trabajando con la madre Teresa de Calcuta y la información que vamos recaudando la vamos poniendo en un Padlet. Es un sitio web en el que podés crear pizarras con información. Chicos, ¿con qué héroes trabajaron? Estamos trabajando con Mandela. ¿Y quiénes son o quién es su héroe acá en la Argentina? Y... para nosotros, MES. MES. Mi abuelo, Víctor Heredia, Axel, Patricia Sosa. Fomenta una mirada hacia afuera y a la vez fuerza una mirada hacia adentro porque la idea es que ellos puedan contar a otros su propia cultura. La candidata al premio al mejor docente del mundo trabaja en la Escuela Técnica 33 de Pompeya y en el Colegio Madre de la Misericordia de Herli. Dos escuelas con dos contextos totalmente diferentes y ninguna de ellas quizás la pueda decir o la pueda considerar una escuela de alta disposición tecnológica. Y cuando las computadoras no están o no alcanzan, ¿qué otro recurso utilizás? Si los chicos tienen el celular, automáticamente se ponen a trabajar y empiezan a trabajar. Al principio yo como todo docente tenía miedo de que, bueno, ¿dónde entrarán los chicos? ¿Estarán en las redes sociales? ¿Estarán no trabajando en lo que tenemos que trabajar? Y no, uno ve que los chicos están trabajando en lo que tenemos que trabajar. ¿Sabes que está nominada Silvana como mejor maestra del mundo? ¿Sabían? ¿Y qué piensan de eso? Está dentro de las 50, es genial, es grandioso. O sea, la tenemos como profesora de inglés y también es una profesora de tutora. Es algo muy lindo. Maggie McDonald. Congratulations, Maggie. Maestro elegido entre los 50 del mundo ganará un premio de un millón de dólares que será entregado en marzo en Dubái. Yo lo primero que pensé era, bueno, en equipar realmente las escuelas donde yo me muevo todos los días para que realmente todos los docentes tengan la disponibilidad de poderlo hacer, de usar la tecnología y de liberar algunos obstáculos. Obviamente me gustaría crear quizás algo donde los chicos puedan asistir a desarrollar habilidades diferentes. En la técnica 33 se sorprendieron hoy con la presencia de representantes de la fundación que concede el premio, que viajaron al país a conocer a Silvana y al correntino Germán Soto, el otro semifinalista. Los docentes de 173 países formaron parte de este concurso y, bueno, que haya argentinos en eso es, primero, un reconocimiento enorme a todos los docentes de la Argentina en ellos. Creo que lo que es importante celebrar hoy es todo este movimiento de reconocer y revalorizar la educación. Me sensibiliza el tema de que yo creo que le podemos cambiar la vida a muchos chicos desde la educación, podemos despertar muchos intereses hasta para que piensen en carreras que quizás ni conocen. Y eso me emociona, es decir, eso me emociona porque me parece que se abren futuros distintos. Gracias.